La Secretaría de Gobierno a través de la Unidad Operativa de Espacio Público en coordinación con la Policía Nacional llevó a cabo un operativo de control en este lugar céntrico de la Villa de Céspedes. Como resultado de la intervención, los funcionarios decomisaron dos carretas con mercancía y varios elementos de segunda que estaban siendo comercializados en el parque. Asimismo, dos carros de dulce, dos coches y un carro de tinto, dando cumplimiento del decreto y la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. De igual manera, se decomisaron dos bicicletas, elementos que de acuerdo con las diferentes socializaciones que se han realizado en el lugar, tienen prohibición de estacionar dentro de la Plaza Cívica, como parte de las normas de buena convivencia y el respeto por el espacio público. Gracias. 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 Gracias.